El Departamento de Estado de Estados Unidos el martes 2 de agosto emitió una alerta para sus ciudadanos ante la posibilidad de que se convirtiera en el objetivo de simpatizantes de Al Qaeda como represalia tras la muerte el fin de semana del líder del grupo Ayman Aizawahiri en una operación antiterrorista. En un comunicado citado por la agencia de noticias F, el departamento que dirige Anthony Blinken indicó que tras la muerte de Al Wasairi, las instalaciones personal y ciudadano de Estados Unidos pueden encontrarse en mayor riesgo, por lo que aconsejó mantener un estado de alerta elevado cuando se viaje al extranjero.